Ya no aguantamos la corrupción que representa la propuesta de la industria nacional. No mantenemos a la familia. No tenemos la corrupción, no tenemos la corrupción, no tenemos la corrupción. Estamos demostrando el rechazo, el escondento popular ante tanto abuso en los incrementos de la gasolina. Nosotros estamos en contra de seguir pagando impuestos abusivos. Este impuesto especial al producto y servicios que nos están poniendo en la gasolina, es lo que provoca su incremento. En Estados Unidos es más barata porque no pagan ese tipo de impuestos, aumentando también el precio de la canasta básica. Queremos que se derogen esas reformas. Ninguna de las 11 reformas ha sido un beneficio del pueblo y de los mexicanos. Nos prometieron un servicio eléctrico de calidad y a un buen precio. No iba a subir la gasolina, no iban a subir nada porque ya teníamos un presidente que había dicho varias veces que se vanaglorió de los beneficios de las reformas, que resulta que todo fue un fiasco, todo fue un fracaso. ¡Fuera! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!